Primero que no, ahora que sí, después que no vas a volver a pensar Y verás, bueno, no llego a esperar que seas feliz, que si a ti te es justo a ti No se puede borrar todo de un plumazo, solo amor y sin abrazo Me merece el uve a este corazón de tan malo, te lo mandas todo lo carajo, porque así Mi estupo está, de pensarlo a partir, después sigo, sigo uno más, para no humillarme Escaldo buenas más de este amor, tan fujas de ese héroe, sin querer volver, estoy aquí No se puede borrar todo de un plumazo, solo amor y sin abrazo Me merece el uve a este corazón de tan malo, te lo mandas todo lo carajo, porque así Me merece el uve a este corazón de tan malo, te lo mandas todo lo carajo, pero así Me merece el uve a este corazón de tan malo, te lo mandas todo lo carajo, pero así Escaldo buenas más de este corazón de tan malo, te lo mandas todo lo carajo, porque así Deja amarte, deja amarte Deja amarte, deja amarte No se puede volar todo en mi paso Su rumbo sin abrazo De fecha y lube a este corazón de campaño De no mandar todo carajo No se puede volar todo en mi paso Solo amor sin abrazo De fecha y lube a este corazón de campaño De no mandar todo carajo ¿Por qué eres tú? ¿Por qué eres tú? ¿Querés cantar conmigo? ¿Querés cantar conmigo? Que sepades que O sea o meu primeiro día de vida Fai un ano Y as que nos pasó algo así Sabemos que a vida cambia No se puede volar todo en mi paso Solo amor sin abrazo De fecha y lube a este corazón de campaño Que no manda todo carajo Porque sí Santa Cruz de Canarín Procandrol, UR7 Ujabatacazo Santa Cruz de Canarín Procandrol, UR7 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!